Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí para hablaros de Wayfinder, que sé que muchos ya sabéis que han pasado cosas y venimos a informaros un poco de lo que realmente ha pasado, tanto si estabas más o menos mal informado o no te has enterado de nada. Han pasado cosas, sí. Uy. Por recordar, Wayfinder, juego que salió de la mano de Digital Extremes, los de... ¿Aireship Syndicate? No, no. Ah, Warframe. Correcto, los de Warframe. Y que ahora, después de problemas con el lanzamiento, problemas de desarrollo y tal, se separaron y estuvieron haciendo actualizaciones pendientes que tenían y en un momento determinado pararon y dijeron vamos a pararlo. Siguió estando online el juego, pero vamos a dejarlo de lado porque tenemos que traspasar toda la información, todo el tema de Digital Extremes a Aireship Syndicate. Una vez pasó esto y después informaron de que iban a haber cambios. Unos cuantos cambios. Entre ellos el modelo de negocio. Joder. Ya venían aventurando, ¿no? Ya venían avisando como que igual... igual... lo vamos a parar porque esto pinta así y tal... ¡Boom! Claro, claro. Nosotros dijimos, hombre, va a ser way to play. Y no nos equivocamos mucho, pero nos quedamos cortos. Por poneros un poco en situación, Wayfinder va a volver, va a salir de nuevo, es decir, se ha retirado de la venta, como hemos dicho, para cambiar el modelo de negocio y se volverá a relanzar. Se volverá a relanzar de nuevo en Early Access. De Early Access a Early Access. Y tiro porque me toca, ¿no? Correcto. De Early Access a Early Access. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que ahora ha dejado de ser un MMO. Antes tampoco lo era para muchos, ¿eh? También te voy a decir. Bueno, pero da igual. Antes era un videojuego online. Es que ahora ya no lo es. Ahora es un juego de un solo jugador con cooperativo. Es un RPG de un solo jugador con cooperativo. Es decir, el juego ya no es discutible si es MMO o no es MMO. No, 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 no. Es un singleplayer. Singleplayer con cooperativo. Vale. A todo esto el juego se pondrá a la venta de nuevo, ¿vale? Por 25 dólares. Que el cambio serán 25 euros. Sí. Más o menos. Y que el juego no incluirá, eso sí, está muy bien, ninguna microtransacción de ningún tipo. Eso está guay. Vale. Bueno, yo quiero verlo. Es que yo ya... Pero claro. Pero porque es un juego de singleplayer, ¿qué es decir? Bueno, pero igual quiere hacer un poco la del chocas, ¿no? Singleplayer con microtransacciones. No lo sé. Y a mí lo que me queda claro es que evidentemente no es el juego que todos compramos, los que compramos el Founder Pack. ¿Vale? Que era un juego multijugador online, más MMO o menos MMO. ¿Vale? En el que supuestamente cuando salieras iba a ser free to play. Bajo esa premisa muchos compramos el juego. Entonces, ahora ya no va a ser así. ¿Vale? Va a ser un juego de singleplayer, la estética es la misma, los personajes son los mismos, todo es lo mismo, ¿vale? Pero para un solo jugador y con cooperativo para que juegue con algunos colegas. ¿Vale? Dos o tres, no os flipéis. O sea, no penséis que vais a poder meter una RAID. A la partida de tres, ¿no? Antes también. Sí, pero eso, hasta ahí va a llegar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que hay más cambios, aparte de estos, por si parecieran pocos. ¿Vale? Entre ellos ya no saldrá para PlayStation 4. Esta me parece muy heavy, porque dicen, no va a salir el juego para PlayStation 4, como os habíamos dicho, no os vamos a devolver el dinero, pero tenéis acceso a la versión de PlayStation 5. ¿Qué dices? Ya. Claro, eso es importante. Eso es importante. Va a salir para PlayStation 5, para PC, y se ha anunciado una versión de series X y S, que antes no estaba, que es bueno para los jugadores de... No estaba oficialmente, pero que se había dejado caer, porque habían dicho, saldrá primero para PC, después Early Access con PlayStation 4 y 5, y más adelante, otras consolas. Claro, ya han dicho que el dinero no lo van a devolver. ¿Vale? Porque... porque no. Porque no lo tienen. A ver, la excusa es que lo tiene Digital Streams, que ellos no tienen el dinero. Que es... entiendo que sí, era el editor, era el editor, con lo cual... Entonces, ellos no tienen ese dinero, no pueden... o sea, ellos no pueden devolver algo que ellos no han adquirido. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Pues que el 31 de mayo, del mismo mes, el juego saldrá con la versión que se llamará ahora Wayfinder Echoes, ¿vale? Saldrá para todos los que tenemos el juego precomprado, como Founders, ¿vale? Que nosotros podemos jugar perfectamente a todo el juego sin pagar nada más. Sí, sí. Y todo el dinero que nosotros hayamos metido en el juego, ¿vale? Para skins y tal, todo eso lo conservamos. Tanto la moneda digital, como las skins, como las demás cosas. O sea, todo eso se conserva. Pero... Yo aquí es... entonces, ¿cómo encaja esto? Ya a mí es lo que me chirría. Si me conservas ciertas monedas, ¿cómo me dices que no hay microtransacciones? Yo entiendo que dará un tiempo para que lo gastes ahora, para que lo gastes ahora, en lo que tú quieras comprarte y ya está. Entiendo que van por ahí las cosas. Después, para el resto de gente, ¿vale? Digamos, la versión jugable de este nuevo Wayfinder será el 11 de junio. ¿Vale? Que habrá que comprarlo por 25 dólares. Recordad los que no tengan ese juego base. Vale. Entonces, el 25 de junio, quien quiera comprarlo, comprar un Early Access por 25 dólares, que será un RPG de un solo jugador con cop. ¿De acuerdo? Esto para PC. En verano, ¿vale? Llegará a PlayStation 5. 5, correcto. Porque PlayStation 4, recordemos que no. Y ya la salida oficial, ¿vale? Llegará para PlayStation 5, para Steam, bueno, para PC y para Xbox, ¿vale? Entonces ya saldrá ahí. Pero hay que advertir que el precio incrementará de 25 dólares en la salida final. Es decir, que nos estamos haciendo una oferta de lanzamiento. Si lo precompras ahora, ¿no? Te sale 10, 15 euros más. Hombre, no creo que se vayan a ir a los 50 pavos. No sabemos. Y a un precio de la mitad. ¿Y cuál es la cerecita del pastel? ¿Vale? Cerecita, a ver. La cerecita, las partidas guardadas anteriormente, es decir, lo que hayas jugado, no será compatible. Sí. Bueno, pero esto es incluso comprensible, ¿no? Porque si vas a hacer un juego, entre comillas, desde cero... Sí, hombre, pero que, a ver, yo te entiendo. No es desde cero, no vas a jugar... No, el juego es el que es, ¿no? Porque tampoco les ha dado tiempo a rehacer el juego al completo. Pero hay que explicar esto, ¿vale? Hay mucha gente que se recompró el juego para jugar en Early Access, con la intención de que cuando saliera, pues ya haber hecho su camino, haber jugado las primeras seasons, bueno, lo típico que se lanza en Early Access y tal. Entonces tú lo has ido metiendo al contenido que han ido parcheando, que han ido sacando. Entonces, ahora cuando saliera la versión final, ¿vale? Pues tú seguirías jugando con tus personajes y tal. Eso ya no lo vas a poder hacer. Porque relanzan el juego de manera distinta, y entonces vuelves a empezar con esa versión del juego. Que no... A ver, no penséis que es un juego totalmente distinto. El juego va a ser el mismo. Con lo cual vas a rejugar lo que ya has jugado, pero sin la posibilidad de hacerlo siendo un multijugador online. Sí. Entonces, yo entiendo que ellos lo hagan. Y yo lo que no sé si a la gente le va a sentar bien. Bueno, pero desde el minuto uno de esta noticia no hay nada que vaya a sentar a la gente bien, supongo. Claro. A la gente que lo haya comprado. Porque claro, si no lo has comprado diciendo joder, otro juego de servicio online y tal, esto no me interesa. Y a la de repente te ponen una especie de RPG de acción single player con cooperativo. Igual ahora te llama la atención. Claro, si tú no te has sabido nada de este juego y te enteras ahora de que va a salir como un RPG para un solo jugador, y dices, pues qué guapo, pues me gusta. Estética chula, madureira por en medio. Esto tiene buena pinta. Claro, pero si tú estabas informado, has estado jugando. Y aunque no hubieras estado jugando, solo si estabas informado y estabas esperando el free to play, tampoco te va a sentar nada bien. No. Es decir, porque al final es un juego que nosotros hemos hecho contenido sobre él y que siempre se ha vendido como un juego multijugador online, siempre se ha vendido como un juego de free to play, y es verdad que las cosas han cambiado. Visita de extranjero ha desentendido, han tenido muchos problemas con el desarrollo. Es decir, que han pasado cosas que no solo es porque nos apetece. No quiero decir que los de ISIP Syndicate lo han hecho con mala fe, ni muchísimo menos. Ellos intentan sacar su proyecto adelante en la mejor manera posible, y esto es lo que han llegado. Esto no va a gustar nada, le van a caer palos muy fuertemente, pero no sé, es que no hay más. Es que hay gente. Wayfinder... Ya te digo, solo espero que, uno, Wayfinder no se lleve por delante el estudio, ¿vale? O sea, pase lo que pase, que Airship Syndicate pueda seguir haciendo videojuegos, porque tiene propuestas muy interesantes siempre y demás. y la gran duda es cómo de diferente va a ser este Echos versus lo que ya estaban haciendo en el juego como servicio. ¿Qué planteamiento van a hacer de mantenimiento del juego cuando vas a sacar un single player, pero sobre una base de un juego como servicio que la idea es que se fuese actualizando con distintos héroes y demás? Uh, muchas dudas, ¿eh? Sobre cómo de bien o mal va a ser lo que hagan ahora el día 11 y sobre todo lo de otoño. No sé, es como que de repente... O sea, yo hubiese entendido... Perdona, eh, y con esto yo termino. Yo hubiese entendido que hubiesen parado y hubiesen dicho, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, ¿vale? Necesitamos seis meses, un año, ¿vale? Porque tienes un tiempo suficiente como para una base interesante darle un giro completo al juego, ¿vale? Pero han dicho, vamos a hacer esto y es dentro de un mes. Que es Early Access 11 de junio en Steam. Vale, digamos que se da un poco de tiempo hasta otoño. La versión 1.0 de Wayfinder, o sea, la versión, digamos, final del juego, saldrá en otoño de ese mismo año. Es decir, que va todo muy pegado, que realmente no se va a tirar en Early Access dos años, ni se va a tirar... O sea, que esto va a ser... Esto ya está hecho. Es decir, el tiempo que han tardado, ese tiempo para traspasar las cosas de Digital Streams, han estado adaptando el juego a lo que iban a hacer. Eran muy conscientes. Y yo creo que está... Yo creo que empiezo como tú, ¿eh? Creo que el soltarlo así, entre comillas, de sopetón, es peor que se hubiera preparado el terreno. Sí, sí, yo creo que sí. No dudo de que quieren hacer un buen trabajo. O sea, que no es una última bala, ¿vale? Para salvar el estudio o para salvar el juego. Porque si no, no hubiesen apostado por comprarles los derechos a Digital Streams. Claro, te desentiendes, te desentiendes, los chapas y a tomar por saco. Que ya Streams tenga que devolver lo que tenga que devolver o no, ya se apañarán. Entonces, tú has... Es verdad que ellos están haciendo un esfuerzo por sacar esto adelante y como tú, no estoy muy seguro de que esto no les pueda costar muy caro. Porque no es que tengan un mal producto delante, que no lo tienen. Tienen un producto muy interesante, es divertido, está bien hecho, es bonito. Pero es verdad que todo lo que ha pasado por el medio, la gente no va a hacer por entenderlo. A la gente le va a dar igual. Que tú hayas tenido problemas con Digital Streams, que el dinero no se le ha quedado... No te lo hayas quedado tú, que... Esto a la gente le va a dar igual. Tú vas a ir a Steam, vas a decir ¿Cómo que yo compro un MMO o un multijugador online? Y ya no lo es. Refune, Steam, han cambiado... Han cambiado el juego que yo me compré. Esto no es así. Y ojo que Steam no acepte las devoluciones, porque esto también puede ser. Entiendo que las devoluciones las tendría que hacer. Digital Streams. Sí, pero que puede aceptarlas. Si tú cambias el producto final, te pueden decir... Y Digital Streams te pueden decir ¿Por qué lo voy a devolver? Si lo han cambiado ellos. O sea, ¿sabes? Se pueden enseñar unos a otros. Dicen, yo no he cambiado nada. Son ellos los que lo han cambiado. Es verdad. Digital Streams directamente lo cerrabas. Claro, yo lo cerraba, pero bueno, pues no lo cerré. Me compraron los derechos, lo distribuyen ellos, ellos han hecho los cambios, que lo pagan ellos. Es decir, esto puede tener más miga de lo que parece. Igual Steam directamente dice que no devuelve nada, pero viendo lo que estamos viendo últimamente, no sería tan raro que aceptara y que el producto ha recibido cambios severos antes de su lanzamiento final. Entonces, pido la devolución. Y eso en Steam, porque claro, esto si lo compraste para consola, suerte. Suerte. Si lo compraste para consola, suerte, porque es verdad que se han dado casos en los que PlayStation devuelve el dinero a ser refund de algunos juegos, pero son casos muy excepcionales como por ejemplo Fiverr Pan 2077. Que este juego no iba bien. ¿Vale? Entonces, algo muy virales. Más que abajo. Sí, sí, estoy contigo. No, no, ya veremos, a ver qué pasa. Esto es el primer capítulo de unos cuantos, que va a haber durante el verano con Wayfinder, seguro. Bueno, a ver, también te digo, tengo ganas de ver lo que me enseñé en el día 11. Claro, yo es que, te has dicho una cosa, que me parece que está feo cómo lo han hecho, todo lo que ha pasado, a mí me apetece. Es decir, a mí me apetece ver qué juego han hecho, porque igual me mola el rollo, porque el juego me parece interesante, igual para un solo jugador es hasta incluso más entretenido, más divertido, sin tener que contar con el multijugador. Que mucha gente dirá, ah, pues claro, pero yo, no, no, si yo entiendo la gente que esté enfadada, pero a mí personalmente que lo hayan cambiado, pues bueno, pues juego a otro MMO y este juego en mis ratos libres, tampoco pasa nada. Pero bueno, iremos viendo, de momento, este es el desastre de The Wide Finder, porque, hombre, a nivel, a nivel de marketing es bastante desastre. Sí, a nivel, la marca que se le queda a AirSims Syndicate con esto, pero bueno, oye, iremos viendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao! Gracias por ver el video.